hola cheleros bienvenidos al canal de la chelapedia para los que no me conozcan mi nombre es rodrigo y el día de hoy les traigo la cerveza franciscana royal así que comenzamos bien cheleros pues ya regresamos al centro de salud y como se los dije en el intro el día de hoy les traigo una cerveza que digo cerveza es un cervezón es la cerveza royal de franciscana es una cerveza alemana y si lo quieren comparar contra otra cerveza del estilo quizás la cerveza aventinos o la tab 6 de schneider weiss es bastante similar es una cerveza de trigo es una cerveza de especialidad de la cervecería franciscana que a su vez pertenece o bueno tiene un partnership con el paten desde hace tiempo pero a su vez pertenece al lumen boy que a su vez pertenece al gigante cervecero de bélgica ave in bed esta cerveza si no mal recuerdo me la me la trajo el camarógrafo de la chelapedia este y bueno vamos a platicar un poquito del diseño que tiene la botella pues es una botella bastante bonita color ámbar tiene un collarín completamente cubierto como con un papel metálico dice royal franciscana tiene un 6% de alcohol tiene aquí en esta parte del collarín tiene una franja en color dorado que bueno realza en la parte central de la etiqueta nos muestran al tradicional monje de la orden franciscano es una cerveza vice vía y dice royal adicional bueno aquí abajo nos comenta que es una cerveza de trigo es una vice vía de especialidad que es elegante maltosa y con finas hierbas bueno esta cerveza como les digo es una cerveza de trigo al ser la edición royal se recomienda servir en una temperatura entre los 7 y los 9 grados de hecho esta cerveza la sacamos del refri y la dejamos enfriar un poco voy a servirla en esta copa de capucina porque no tengo vaso de franciscana y bueno déjenme ver si la corcholota tiene algún valor pero no solamente está cubierta en papel metálico y bueno vamos a servirla a ver qué qué tal se ve esta cerveza yo no la he probado la edición royal me parece que hace unos años pude probar la franciscana qué bueno hablando de de cervezas de trigo pues es un exponente bastante fiel a este estilo de cerveza y cuya elaboración se arraiga y respeta bastante los estándares de la ley de pureza alemana de la cerveza o la rain heitzgebot como les digo esta cerveza es propiedad de lumen boy que también tiene desde hace años se fusionaron las cervezas franciscana con la espátula 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 si se quieren ver un poco más profesionales y bueno de ahí se se adquirió por lumen boy que a su vez como les digo se volvió parte del gigante cervecero ave in bed pues bueno tiene un aspecto turbio es una cerveza turbia es una cerveza no filtrada tiene muchísima carbonatación tiene un color pajizo dorado rubí se los voy a poner aquí solamente para que vean la cantidad de carbonatación que que genera tiene una espuma bastante bonita en color color ámbar y bueno pues como les digo es una cerveza que respeta bastante el estilo de la de la rain heitzgebot o de una buena cerveza de trigo bueno vamos a ver a qué qué tal huele pues ese característica nota de una cerveza de trigo a plátano en cáscara de de banana a pan huele dulce huele maltosa huele muy bien la verdad se me hace muy similar a la la cerveza top 6 de schneiderweiser y bueno ahora sí cheleros vamos al mágico momento así que salud estas cervezas que te manchan y con la espuma en verdad valen mucho la pena es una cerveza en el cuerpo medio es ligera fácil de beber los 6 grados de alcohol casi no se sienten predomina una nota espaciada como 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 a vainilla como a hierbas de olor sabe a cáscara de plata no sabe a pan es una cerveza muy balanceada bastante imponente también estas notas a dulce resaltan mucho la cerveza de trigo el balance también que tiene con la carbonatación resalta mucho y hace que la cerveza no se sienta pesada no se sienta pues que pueda denotar alguna nota es una cerveza muy equilibrada me gustó mucho es una cerveza de especialidad y como les digo hablando de una cerveza de trigo pues se debería posicionar en los estándares más altos al menos que hemos probado en el canal sin duda alguna franciscana es una de las cervezas de trigo que más se venden en alemania y bien cheleros hemos llegado al final de este vídeo déjenme saber aquí en la caja de comentarios qué les parece esta cerveza también déjenme saber cualquier otra cosa que quieran saber del mundo cervecero no olviden pegarle durísimo al botón de suscribirse al botón de me gusta y no olviden que la mejor cerveza es la que ustedes les gusta hasta la próxima tacha la pd promueve el consumo responsable por favor cuídate no desvaríes y sobre todo quiérete mucho rey bye